de la ciudad de Oaxaca está en el estudio, agradezco mucho la su presencia, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, está aquí en las instalaciones de Radio Fórmula Oaxaca. Gobernador, ¿Cómo está? Muy buenas. Bienvenido. Muchas gracias. Qué bueno que acepta la invitación de venir a platicar con nosotros, pero también con la audiencia de este noticiero. Es el segundo escalón, el segundo informe que rinde usted ante la sociedad, ante el Congreso, y pues sé que será medio complejo hacer una síntesis, gobernador, pero ¿Qué destacaría usted de este segundo año de su mandato? Muchas gracias, Humberto, muchas gracias a todo el público que nos está viendo y escuchando. Efectivamente, cumplimos dos años de gobierno, dos años donde el pueblo nos dio su confianza, nos dio toda su cariño y su apoyo, y nosotros le prometimos no defraudar al pueblo de Oaxaca, trabajar de tiempo completo, incansable, porque Oaxaca lo merece. No podemos seguir con el atraso, el abandono, la marginación, el olvido y la pobreza. Nuestro destino no es la pobreza. Tenemos otro. El destino es más prometedor si logramos trabajar, unificarnos todos. Y estos dos años, pues han sido de mucho trabajo, Humberto. Hemos hecho lo que nos corresponde, hemos visitado los 570 municipios de nuestro estado, no solamente visitarlos, sino hacer obras de infraestructura, escuelas, hacer aulas, hacer obras que tienen que ver con el patrimonio cultural de cada comunidad, templos. Hemos hecho obras de agua potable, de drenaje, luz eléctrica, caminos. En tan solo dos años llevamos 450 kilómetros de caminos artesanales, que fue el recurso que nos aprobaron los legisladores en el año y antepasado. Hemos hecho, pues, algunas obras tan importantes, pero sobre todo también le hemos dado seguridad a nuestro pueblo. Hemos trabajado, nos dejaron en el octavo lugar de los estados más seguros, llevarlos al quinto lugar de los estados más seguros. No es cosa fácil. Hemos tratado de hacerlo dentro del programa de la estrategia de seguridad que tenemos en Oaxaca, mejores policías, equipamiento, el C5. ¿Qué hacemos con el equipamiento? Nos dejaron con 40 patrullas. Hoy tenemos 380 patrullas. Nos dejaron con una condición, una situación muy deplorable en el salario de los trabajadores de la policía. 8 mil pesos percibían mensualmente. Hoy llegamos a 13 mil y 14 mil pesos mensuales. O sea, estamos dignificando a la policía, Humberto. Estas son algunas obras. Se dice fácil y parece que es solo parte de una expresión, pero visitar los 570 municipios, gobernador, es una tarea compleja. Desde Teotilalpan, por ejemplo, hasta Coicoyán de las Flores, son lugares que en algunos momentos se convierten inaccesibles. No todos en la región de la costa, no solamente son las comunidades en el litoral, sino las que están cerro arriba, en la zona de los Coatlanes, en Chanica, en los Zosolotepec, por ejemplo, y a donde va el gobernador, déjeme decirlo de esta manera, pues llega la esperanza del pueblo, de que ya llegó, pues hay que pedirle algo. Bueno, no se puede ir el gobernador con las manos vacías. No, fíjate, Humberto, que ahora que hemos visitado los municipios, hay cosas tan mínimas como una clave para la escuela primaria, preescolar, para una secundaria, de tal manera que no eran atendidos. Y nosotros, ¿qué nos cuesta otorgar una clave? ¿Y por qué no lo hacían anteriormente? Porque decían que si se daba clave, los obligaba a construir un salón de clases, un laboratorio, o los obligaba a construir sus baños o sus techados. Nosotros tenemos que dar todas las claves, y nuestro gobierno ha otorgado todas las claves. Pero también hemos estado apoyando en infraestructura educativa, hemos apoyado también en el campo, porque vamos todos a trabajar el apoyo que se le otorga a las madres solteras, con la tarjeta Margarita Maza, a los jóvenes con la tarjeta joven, o mi primera chamba, que luego a veces llega a una comunidad y no tienen trabajo un muchacho, una joven que terminó la escuela, les pedimos que se integren o ingresen al programa de mi primera chamba. Y así, con todos los programas. Efectivamente la gente se ve con mucha esperanza y recorremos los municipios dentro del compromiso que hicimos de estar y ser un gobierno de territorio y no de escritorio. Eso es lo que hacemos. En la mañana de hoy descabamos algo que mencionó usted en el evento allí de Juchitán, que para mí es de gran relevancia. Uno, que el estado de Oaxaca tiene uno de los mayores crecimientos en la actividad industrial, y que Oaxaca se ubica también a la cabeza del crecimiento, de los indicadores de crecimiento económico de la República Mexicana. Y pues es que es primordial, gobernador, si no hay inversión pública-privada, pues no hay movimiento económico, no hay impuestos y se hace un círculo perverso y aquí parece que está sucediendo otra cosa. Fíjate que hemos incrementado la recaudación en nuestro estado. Cuando nosotros recibimos Oaxaca, la recaudación era de 3 mil 800 millones de pesos con el último gobierno del señor Murat. Ahora llegamos a 6 mil 500 millones de pesos y nuestro objetivo sigue incrementando. ¿Qué tiene que ver con esto? Lo que tú dices, Humberto, que tiene que haber empleo, tiene que haber inversión privada, pública, para que haya crecimiento económico en nuestro estado. Nos dio muchísimo gusto que en Oaxaca el año pasado hayamos crecido con el 13.1 por ciento del Producto Interno Bruto en la economía. Y este año estamos en el tercer lugar con el 6.0 de crecimiento económico. Cuando todos los países del mundo están en 1 por ciento, en 0 por ciento, los estados del norte del país están en 2 por ciento, Oaxaca tiene un crecimiento hasta el corte del mes de noviembre con el 6 por ciento. Somos un estado que está creciendo económicamente. Y el próximo año será también interesante porque se mantiene la construcción de la planta coquizadora de la refinería de Antonio de Valijaime, el inicio de la construcción de la recuperación de la carretera que viene de Chiapas hacia Guerrero, y empezaría también la construcción ya de una planta de hidrógeno verde, como le llaman, que ya sería la primera inversión privada, ya es un círculo más amplio todavía. 10 mil millones de dólares de esta empresa danesa viene a invertir a Oaxaca en el polo de desarrollo de Ciudad Ixtepec. ¿Qué significa? Pues nos da mucho gusto que venga la inversión privada. 10 mil millones de dólares es una gran cantidad para producir el combustible verde para los barcos, pero además va a ser de exportación el combustible para los puertos de América Latina. Entonces, es algo importantísimo esta planta que vamos a tener en nuestro estado de Oaxaca. Decirte que nos da mucho gusto porque ya se va a inaugurar la autopista Oaxaca-Mitla-Alismo de Tehuantepec. Ya en enero lo tenemos inaugurado. Este año, como tú lo viste, se inauguró la autopista Oaxaca Barranca Larga, Ventanilla a la costa, Puerto Escondido. Y nosotros vamos a seguir con los caminos artesanales para llegar a las agencias municipales. Tenemos también, como bien lo comentas, la construcción de la presa de paso ancho a la capital. Importantísimo, pero el abasto de agua en esta ciudad. Para que tengamos, fíjate que nos da mucha tristeza cómo nos dejaron a Oaxaca. A ver, gasto en cuanto a agua, se refiere en la capital, nos dejaron en 1.6 litros por segundo. Hoy lo incrementamos a 4.8, vamos a llegar a 6 este año. Y nosotros con lo que tendríamos ahora, vamos a triplicar con el de paso ancho. Para que tenga una idea, se requiere alrededor de 8 litros por segundo para poder abastecer medianamente la ciudad con 1%. Sí. O sea, uno cabo de las necesidades elementales. No, 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 nos dejaron. Por eso es que no había agua en las colonias, por eso el tandeo era de tres meses, era de dos meses, de un mes en las colonias populares. Ahora nuestro objetivo es que no haya agua, que no falte el agua y ni haya tandeo, al contrario, que siempre haya agua potable en las comunidades. Tenemos mucho que construir y trabajar por Oaxaca y ese es nuestro objetivo, Humberto. Uno de los asuntos que creo que llaman mucho la atención de los más sensibles, gobernador, es el de la seguridad. Hemos explicado con la audiencia que los indicadores que presenta el gobierno estatal y federal son a partir del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en donde señalan que este es el estado en donde hay menos delitos reportados. Pero no significa que no haya hechos desafortunados. Lo que pasó en la colonia de reforma con las mujeres triquis, con el entrenador de básquetbol, con lo que sucede en el Istmo de Tehuantepec, que en menos de una semana nueve personas fueron asesinadas. ¿Qué tendrá que hacer, gobernador, para que esta percepción de seguridad o inseguridad, pues tenga por lo menos mayor reconocimiento a la gente de lo que están haciendo? Lamentamos mucho lo que ha ocurrido en nuestro estado. Quiero comentarte en los triquis que ya, por cierto, mañana vamos a conocer. Nota muy importante sobre estos acontecimientos. Decirte que no habrá impunidad en cualquiera de los delitos que vaya a ocurrir. Los delitos que se han cometido en el Istmo de Tehuantepec son efectivamente temas que se cruzan mucho con la delincuencia organizada que viene de Chiapas, se introducen en nuestro estado, que quieren posicionarse, que hemos tratado de, lo hemos estado evitando, y por cierto, hoy hay un operativo que va a durar casi todo el mes, no vamos a permitir impunidad. Y hubo una detención muy importante de un personaje que tiene que ver con todo esto. Nosotros estamos trabajando. El caso, el hecho de las muertes de las triquis, ya tenemos identificado todo, el asalto que hubo aquí en, efectivamente, una joyería aquí del centro, ya está detenido la persona. No vamos a permitir estos hechos. Si nos quieren poner a prueba, no vamos a permitir que crezca. Oaxaca es de los estados más seguros que Chiapas, que Veracruz, que Puebla y que Guerrero. Este, recordarás que desde hace un año que se enfrentaron dos comunidades de los mitlatongos, tuvimos ocho, nueve muertos. Hasta la fecha no había habido. Sobre todo este problema que lamentamos, pero sí se va a castigar. No vamos a permitir que nuestro estado de Oaxaca o la capital existan estas, pues, incidencias que sí nos pegan, nos afectan. Pero la seguridad existe, Humberto. Tú puedes caminar en Oaxaca, tú puedes caminar en cualquier parte y hay seguridad, hay confianza. Sobre todo estos hechos fueron muy lamentables, pero nosotros tenemos y estamos trabajando porque haya seguridad. Tú te vas a la costa, estás seguro. Tú te vas, a cualquier parte del estado. En cambio, ve a recorrer otros estados. Muy complicado que tú camines en el estado de... Reynosa, por ejemplo, hay toque de queda, ya sin que lo declaren, no se puede caminar. En algunas zonas de Ciudad Juárez, la recomendación es ya no salga. En Sinaloa está prohibido salir de noche, cerraron la vida nocturna. En Tijuana bajó enormemente también la actividad. Estoy platicando con Salomón Jara, el gobernador de Oaxaca. Tengo, puedo decirle a usted que lo conozco hace muchos años, desde sus inicios en la lucha social, en esta entidad, y noto ahora a una persona más serena, más perceptible, escucha, y le toca gobernar una entidad que por muchos años, gobernador, han dicho que Oaxaca es ingobernable. ¿Es cierto? No, Humberto, no. Oaxaca, por su propia condición de pobreza, de marginación y de abandono, pues claro que había protesta, claro que había mucha inconformidad, claro que había, pues, estas protestas porque no se le escuchaba, no se le escuchaba a la gente. Una comunidad que quería una escuela a luz, pues venía acá a manifestarse, o las organizaciones sociales. Nosotros cuando recibimos el Estado, había aproximadamente más de 650 bloqueos al año, bloqueos, marchas, plantones. Los bajamos a 220 este año. Luego, los conflictos agrarios, Humberto, el gobierno anterior, en seis años resolvió solo dos conflictos agrarios. En dos meses, en dos años, llevamos 34 conflictos agrarios atendiendo. Este es un gobierno sensible, atento para dialogar, para escuchar, pero además estamos en territorio, la gente le da confianza que lleguemos a un pueblo, a una comunidad, y lo hacemos por tierra, nada, nada de helicóptero, nada de avión, lo que hacían anteriormente, y lo hacemos caminando con ellos, comemos con ellos, estamos con la gente. ¿Esto qué significa? Se le da la confianza, se le atiende, se le escucha, y así lo hacemos también con todos los sindicatos de salud, el magisterio, platicamos con ellos, dialogamos, no bloqueamos. Ese es el dato. Gobernador, se entiende a veces entre la ciudadanía que el cambio de un partido, de régimen, como le llaman algunos, es el cambio de números, de siglas, de colores, y no de modos. Y usted, seguramente usted viene de una, decíamos, lucha social, pero una formación política ideológica, gobernador. Tendrá que reflejarse en su administración, en su gestión, tiene que dar resultados el que la gente haya votado de manera distinta. ¿Lo ve usted así? Sí, Humberto, la gente no votó por un cambio, la gente no votó por mí por un cambio, la gente votó por una transformación. Y entiendo el momento histórico que estoy viviendo, que estamos viviendo, y el papel que me corresponde jugar. Una nueva forma, un nuevo modelo de gobernar, un gobierno, como te decía, cercano al pueblo, a las comunidades. Pero además, todos los años de lucha social que tuve, Humberto, más de 30 años, me permiten saber y conocer qué es lo que le duele, cuál es la dolencia en las comunidades, y cómo atenderlos, y cómo hacer para que te acerques a ellos. Yo visitaré y seguiré visitando los municipios, las comunidades, atendiendo a la gente, porque como mi origen siempre ha sido de lucha, sé que la lucha es permanente, constante, y hay que atenderlo. También sé que no en una administración voy a transformar y cambiar todo lo que está por muchos años marginado, pero sí vamos a sentar las bases. Vamos a ser de este gobierno, un gobierno que procure siempre atender y que sea la política de atención fundamental en nuestros pueblos. Se va platicando con el gobernador de Oaxaca y allá en Juchitán, como lo hizo hoy también en la conferencia de medios, ha ratificado el interés por la construcción de la presa derivadora a paso ancho, la conclusión del sistema de transportación con el city bus y el mejoramiento del transporte público en la ciudad y municipios conurbados, también los caminos artesanales, el C5 que es un paso relevante para esto, no solamente la infraestructura, sino el modelo, y un asunto que lo dije en la mañana también me parece de gran, gran relevancia, gobernador, es la instalación de los centros de multitarea de protección civil en una entidad que tiene todos los retos, sismo, inundaciones, huracanes, sequías, incendios, y veo que por primera vez en el sureste del país se le puede dar una dimensión a la protección civil, que es la protección de la vida de la gente. Así es, Humberto. Somos un estado que tiene todas las condiciones sísmicas de huracanes, de tormentas tropicales, y tenemos que prepararnos por todo el cambio climático ocasionado por el ser humano, por nosotros. Por ese motivo estamos proponiendo crear, construir los centros multitareas que le llamamos. ¿Qué es un centro multitareas? Es en una, pues, un polígono, la construcción de un espacio para albergar a 100, 200, 300 personas que sean a veces, pues, trasladadas por la situación de emergencia que tiene, en ese espacio tener unos módulos de maquinaria, en esos espacios tener bodegas para almacenar todo lo que tenga que ser convíveres para ayudar a la gente, una pista para el aterrizaje de helicópteros, helipuerto, un espacio físico para comedores, etcétera, etcétera. De tal manera que tengamos un centro multitareas para atender casos de emergencia como son la prevención de riesgos o cualquier otra actividad. ¿Y hasta la capacitación, gobernador? Escuela de capacitaciones para los consejos municipales de prevención, todo esto, vamos a tener esa parte. Entonces serían, vamos a construir este año dos y tres, vamos a construir este año que viene, vamos a iniciar ya, pero vamos a hacer los ocho que requerimos para todo el Estado. Por cierto, hace algunos minutos conversé aquí en el estudio con el comisario de bienes comunales de Tonameca, se pusieron guapos con un terrenote a la orilla de la carretera. Y les acaban de dar sus documentos básicos, su carpeta de documentos básicos, esa fue la conversación. Pero en lugar de hacer un hotel o un centro turístico, decidieron apostar por la protección. No, yo les agradezco muchísimo la donación de este terreno, porque vamos a hacer un centro de multitareas ahí. Bueno, gobernador, hay comentarios del auditorio, muchos de ellos. La carretera Tlacolula-Diazordaz quedó a medias, horrible. No, vamos a construirlo. Javier Mendoza le manda saludos. Gracias. Vianey, atole con el dedo, me dice Alondra García, gobernador, mi hijo no tiene trabajo, intento entrar al programa, mi primera chamba, nunca le he llamado. Que me dé sus datos para que lo ingresemos. Lo tenemos en la transmisión de hoy para que hagan contacto con ustedes. Vamos a ingresar a más. José Cruz, el 2023, uno de los tres estados que sobrepasó el gasto. La pregunta es, ¿dónde está la austeridad? ¿Es cierto que se sobrepasó el gasto? No, al contrario, redujimos varias OPDs, disminuimos varias áreas de trabajo y tuvimos una reducción del gasto en lo que se refiere a gasto corriente. No, no es cierto. Los datos con mucho gusto se los proporcionamos, pero no es así. Milma manda saludos. José Cruz y a diario de muertos. Y dicen que Oaxaca está seguro. Patrullas y policías, ¿dónde están? Ya lo dijo, son 300 las que llegaron a esta entidad. Bueno, son, entre otros, el mundo de los comentarios, gobernador, que siempre tenemos el interés y el gusto de escuchar a la gente también. No es muy importante, Humberto, no importa lo que digan, yo estoy hecho para escuchar. No es de piel sensible. No me molesta, al contrario, si nos critican, qué bueno. Yo creo que este gobierno no tiene que ser de adulación, lo digo con toda sinceridad. Nosotros queremos que nos digan con claridad y vamos a trabajar y siempre mejorar. Este es nuestro objetivo y vamos a hacerlo por el bien de nuestro Estado. Claro que lo mencioné. Los municipios. No visitaban. No visitaban los municipios, no les importaba. O iban hasta donde llegue el pavimento. Exacto. O viajaban en helicóptero y ya los esperaban ahí con banda, música, etcétera, etcétera. No. O cuándo iba a ir un gobernador a la Cámara de Diputados a acompañar a la nueva legislatura y ser testigo de este cambio. Nunca. Yo camino las calles, no tengo ningún problema. O sea, yo me siento del pueblo porque soy del pueblo y yo no nací en otra parte. Ya he dicho que cuando termine mi mandato yo no me voy a ir ni a Nueva York, ni a Miami, ni a Monterrey, ni al Estado de México. Aquí en Betaza o me voy a Ixtaltepec, en la tierra de mi madre o en Betaza. Ahí no me voy a salir. No tengo por qué en ningún lado. Y estoy trabajando y me siento contento. Me saluda la gente. Y sé que puede haber algunos errores. Lo voy a cometer, pero tendremos siempre la voluntad de corregir y de componer y de arreglar las cosas. Y con respecto a la familia que tiene su hijo, que terminó su hija, con mucho gusto. Dame pasen los datos, Humberto. Y con mucho gusto la vamos a atender. Bueno, siempre, siempre sea usted bienvenido en esta cabina, gobernador. Gracias por usted y la audiencia que nos hace el favor de escucharnos. Si algún día podemos entrelazar que usted vaya respondiendo a los cuestionamientos. Más que cuestionamientos, a veces son preguntas de la ciudadanía. Todo lo que diga. Preguntas, cuestionamientos. Pues lo vamos a hacer. Porque esa es nuestra labor. Los gobernantes de antes no les gustaba que les dijeran las cosas malas que venían haciendo. Y nosotros vamos a escucharlo. Pues yo soy de un pueblo, hombre. Y de un pueblo escuchas todo. Cuando vean que ya cambié mi manera de caminar y mi manera de hablar, entonces... Que ya le crecieron bardas al terreno. Bueno, y además está el Tepec, se lo digo con mucho cariño a la gente que nos escucha en el Istmo. Pues es la verdad bien chulito. Muy bonito. En medio de todo, absolutamente. Gobernador, gracias por venir a platicar con nosotros. Invitado permanente con ustedes. Los invito a que visiten el Polideportivo Venustiano Carranza. Que vayan al Tequio. Está bonito. Que vayan al Llano, se está mejorando. Poco a poco. ¿Y el Parque de Primavera? Parque de Primavera. Visítenlo. Vamos a terminar en la segunda etapa más adelante. Pero ya está funcionando. Recuperamos un terreno que ya tenía propietario Enrique Toro Ferrer. Ahora ya es del pueblo ese terreno. Bueno, imagínense. Van a tener la posibilidad de caminar, de disfrutar de un recinto ferial, un recinto cultural. Ahí tenemos, por la confianza. Y le agradezco mucho a la familia Toledo que nos otorgó la posibilidad. El diseño. El diseño de la barda perimetral. Y agradecemos mucho al maestro Santiago, la familia del maestro Alejandro Santiago, que nos permitió que estuvieran los migrantes. Hoy tenemos más de 500, vamos a llegar a los 2.500, un migrante del maestro Alejandro Santiago. El maestro Taqueda nos va a apoyar para hacer un mural, el más grande de América Latina y quizás del mundo. Vamos poco a poco. Yo los invito a que caminen a Monte Albán. Ya tenemos el camino pavimentado, más cuidadoso. Es una primera etapa. Quisiéramos hacerlo todo en un solo jalón, pero estamos también con los recursos. Y este año vamos a poner islas de miradores, vamos a poner algunas bancas, comedores, para que la gente vaya a disfrutar. Miren cómo está Monte Albán. Me decían que tenía 40 años sin tener la pavimentación, desde lo que es la calzada de Valido Trujano hasta Monte Albán. Y vamos a ir haciéndolo. Recuperamos el templo de la Merced. Vayan. Vayan a visitarlo. Recuperamos también el Panteón San Miguel, que estaba totalmente abandonado y tirado. Hoy está precioso el Panteón San Miguel Municipal de Oaxaca. Estamos trabajando. Sé que falta mucho. No es tan sencillo. Pero vamos a seguir haciéndolo. Bueno, nos despedimos con esta participación del auditorio Allende, que el camino de Asunción, Cacalotepec, Santa María, Lotepec, está muy feo. Y Guadalupe Luis, cuando le ponen atención al río El Tecolote, está convirtiendo en un nuevo río Alto, ya que se le hace una nota de la ciudad. Con mucho gusto. Siempre será usted bienvenido en esta cabina. Muchas gracias, Humberto. Te agradezco mucho. Al contrario. Y ahí me das todas las notas. Se les mandamos. Porque sí les vamos a dar respuesta. No crean que estamos callados. Yo llego a las cinco de la mañana a Palacio. Lunes y martes. ¿Saben a qué hora llegaba Ulises Ruiz? A la una de la tarde. ¿Saben a qué hora llegaba? No llegaban. No llegaban. No les interesaba. Pero atendiendo y escuchando a todos. Desde muy temprano estamos haciendo esto. Muchas gracias. De corazón.